¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y al lado hoy tenemos un teléfono muy especial, que por el precio vale totalmente la pena, se trata del modelo Blackview Shark 8 y en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño, donde de verdad destaca muchísimo, llama bastante la atención, encontraremos un módulo de cámaras algo diferente, será súper delgadito y fácil de llevar a todos lados, además de que tendremos tres colores disponibles que se ven muy muy llamativos. Contaremos con una pantalla de 6.78 pulgadas, con una resolución Full HD Plus y una tasa de actualización a 120 Hz, lo cual quiere decir que será ideal para contenido multimedia y también de gaming. Si pasamos ahora con el corazón del equipo, encontraremos un procesador MediaTek Octa-Core Helio G99 con 8 GB de memoria RAM y dos configuraciones de 128 o 256 GB de memoria interna. Unas configuraciones más que suficientes para aplicaciones cotidianas, redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram y demás, y también juegos. Pero hay que ser objetivos, también no le podemos exigir como si fuera un teléfono de gama alta, pero sí que podrá reducir algunos títulos con gráficos limitados como Asphalt 9, Call of Duty y bueno, es una opción muy equilibrada y que por el precio vale totalmente la pena. Por el software encontraremos Android 13 bajo la capa de personalización de Blackview, que es muy similar a lo que hemos visto en otras propuestas chinas, así que ya te podrás imaginar que viene súper cargada de temas de personalización, es fluida y va a cumplir. Por su batería encontraremos 5000 miliamperios con carga rápida de 33 watts. La marca destaca mucho este apartado ya que nos asegura que podremos utilizarlo quizá por dos días, dependiendo de tus hábitos de usuario, pero esperemos próximamente tenerlo en mano para ponerlo a prueba en diferentes condiciones y saber si vale o no la pena en este apartado. Ahora, por sus cámaras tendremos una configuración aceptable, donde su lente principal será de 64 megapíxeles y su cámara frontal será de 13 megapíxeles. Obviamente no es su mejor apartado, pero para algún apuro, subir fotografías a redes sociales y stories, me parece que cumple. Respecto a la conectividad y que me parece importante este apartado, ya que también podría ser un teléfono complementario, encontraremos dos salidas de SIMs para que puedas tener obviamente dos teléfonos y tenemos NFC. Raro de ver en un equipo de este rango de precio, pero bueno, la verdad es que les agradece muchísimo. Pero bueno, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones de este bonito equipo, que será de nada más y nada menos que de 2.169 pesos mexicanos, que te dejo aquí abajo en los comentarios, en la descripción, en el enlace para que puedas checarlo y que realmente por este precio vale totalmente la pena y estoy seguro que no vas a encontrar nada parecido. En verdad, es impresionante todo lo que te puede ofrecer en términos de diseño, rendimiento, pantalla, cámaras. Es muy equilibrado y en verdad vale totalmente la pena. Te lo recomiendo bastante. No te puedo contar más porque no he tenido la oportunidad de probarlo, pero lo que estoy viendo en verdad es impresionante y te aseguro que la página es 100% segura. Lo puedes comprar y no tienes ningún problema. Así que nada, cuéntame aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? Si lo comprarías, si has tenido alguna experiencia con algún otro teléfono chino, déjanoslas por aquí abajo. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.